En esta sección vamos a conocer el uso de los gates y las políticas, que a la final como vamos a ver es lo mismo, solo lo que cambia es la organización. Uno es en base a unos archivos apartes, que lo podemos especificar por una entidad en particular, y el otro viene siendo más genérico. Así que bueno, vamos a ver algunos ejemplos de ambos casos, y a la final ambos nos permiten es agregar permisos sobre qué acciones pueden realizar el usuario y qué no. Es una especie de espacio de roles y permisos, pero más que todo enfocados a las entidades, que por supuesto también podemos evaluar con lo que sería la entidad principal en todo esto, que sería el usuario. Que usuarios tienen permisos para acceder a cierto post, por ejemplo en este caso y cuáles no. Para que lo veas un poco más claramente, vamos a crear un nuevo campo para la entidad de post, que en este caso corresponde al user ID. Por lo tanto, para que un usuario pueda editar o eliminar, en pocas palabras cambiar un post, tiene que ser dueño de ese post, y a partir de ahí vamos a crear esas sencillas reglas. Pero pueden ser muchas más reglas según tus necesidades. Entonces es básicamente eso. Aparte de eso, vamos a conocer varios métodos para hacer precisamente esta evaluación, aparte de definir también lo que sería la regla en sí. Y esto es todo lo que nosotros vamos a cubrir en esta sección. Para que veas un ejemplo de todo esto, por aquí tenemos el de la política, post-police. Aquí también tenemos que respetar el nombrado, ya de esto te lo cuento más adelante. Y tenemos varios métodos. Básicamente un método por operación CRUD que podamos emplear. Para el de crear, dejamos aquí una regla que realmente siempre se cumple por la condición o como tenemos estipulado nuestro dashboard. Que en este caso, que el usuario tiene que estar autenticado, así que bueno, puedes devolver aquí también un TRUE, como te he ido comentando. Y esta sería la parte más interesante, en la cual podemos evaluar directamente una condición como la siguiente, es decir, una condición de verdadero y falso. Que puedes ver que es lo que retornamos acá. O también puede ser una respuesta de tipo Illuminate Out Access Response. El cual define algunos métodos, unos pocos, para habilitar el acceso o para negarlo. Y lo podemos personalizar con un mensaje. Entonces, esto es lo que nosotros consumimos desde nuestro POS controller. Por acá. De diversas formas. Aquí vamos a ver varios métodos. Pero a la final, puedes ver un ejemplo de esto. Aquí esto es un POS que el usuario es dueño. Por lo tanto, puede ingresar. Y este POS, que es el 51, en mi caso en particular, claro está. No soy dueño. Por lo tanto, lo niega. Entonces, aquí también puedes ver que tenemos un mensaje personalizado. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar en esta sección. Este tipo de reglas para acceder a ciertos recursos de nuestra aplicación.